Muy buena gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Miren dónde estoy arrancando este video. ¡Qué lujo! Siempre soñé con arrancar un video desde acá, desde el inicio de la Ruta Nacional 40. La ruta que recorre toda la Argentina, que va desde Cabo Vírgenes hasta La Quiaca. Son 5.225 kilómetros más o menos. Y esta es la ruta que voy a arrancar hoy. El proyecto Ruta 40 consta de, bueno, recorrer toda la ruta, de punta a punta, desde que nace hasta que termina La Quiaca. Así que bueno, acá tenemos la postal, la foto que siempre quise tomar. La Econo, con el cartel de la Ruta Nacional 40, con el kilómetro cero. El Faro Vírgenes al fondo, la verdad. Súper, súper contento de haber llegado hasta acá. Si no vieron el video anterior, les recomiendo que lo vean. Se los voy a dejar acá arriba. En ese video muestro bien lo que es Cabo Vírgenes, lo que es este lugar. Hay muchas, muchas cosas interesantes. Vean el video anterior, si pueden, para saber dónde nos encontramos, desde dónde voy a arrancar el viaje, el proyecto Ruta 40. Tenemos uno de los carteles acá, donde todo el mundo que viene se saca la foto. Y hay otro cartel, que está muy bueno, que indica el inicio de la 40. Aquí comienza la Ruta Nacional 40, La Quiaca 5080. Ahora son más kilómetros, porque en realidad se alargó la parte del norte. La van cambiando de recorrido, la van modificando a la 40. Hoy por hoy son 5.224, 5.230 kilómetros aproximadamente. Y lo que les quiero mostrar, como siempre, el detrás del cartel. Fíjense la cantidad de calcos que hay. Lo que voy a hacer ahora es dejar mis dos calcos. La del proyecto Ruta 40 y la del proyecto Alaska. Antes de arrancar el viaje, por supuesto que voy a dejar mi huella acá. Encontré ese huequito ahí para dejar las dos bien arriba. Me recostó llegar hasta allá arriba, eh. Ahora ya me puedo ir en paz. Dejé mis calcos en el cartel de la Ruta 40. Todo listo para arrancar, gente. Esta ruta cruza 20 parques nacionales. Cruza 17 ríos importantes. Va desde 0 metros sobre el nivel del mar, donde estamos en estos momentos. En realidad estamos un poquito más arriba. El mar está unos metros más abajo, pero bueno, prácticamente 0. Hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar, que es el Abra de la Cay en Salta. Así que bueno, todo eso vamos a recorrer. No nos demoremos más. Vamos a arrancar, que son las 3 de la tarde. Tengo unos 134 kilómetros hasta Río Gallegos. Y es un ripio un poquito complicado para ir tranqui con la cono, para no matarla. Son unas 4 horitas yendo tranqui, si no pasa nada. Así que bueno, arranquemos. Adiós Ruta 40. Adiós Alfaro también. Y adiós a este cartelito también. Ah, lo voy a seguir, lo voy a seguir con la cono. No tengo drama. 50 kilómetros por hora. No, mejor no. Mejor no lo sigo. Paré un toque a descansar acá, al costado de la ruta. Debo llevar mitad de camino más o menos. Debo llevar unos 70 kilómetros. Debo llevar unos 80 kilómetros, con suerte. Voy a comer acá las masitas que me dejaron los petroleros, los muchachos petroleros. La verdad que me salvaron. Me quedaban unas pocas masitas de salvado. Ya con esto, con esta bolsita acá que voy a comer ahora, tiro hasta Río Gallegos. Ahora sí está empezando a soplar mucho viento y frío. Se está poniendo muy frío. Si bien hay sol todavía, está muy frío. Así que bueno, comer algo y seguir viajando. Lo hicimos Econo, lo hicimos. Qué grande que sos. Último guardaganado de los 400.000 que crucé. Y ya estamos en asfalto nuevamente. Antes de seguir, voy a recargar combustible porque estoy con la reserva. En cualquier momento me quedo sin nafta y eso es lo que no quiero. Antes de que pase eso, voy a vaciar el bidón en el tanque del Econo. Y después sí seguimos viajes. Oh, y ese ripio estuvo mortal. Oh, estuvo bien con el ripio, pero ya necesitaba relajar mis manos. Entre ayer y hoy me quedaron doliendo las manos, los dedos. La suspensión del Econo, no, como ustedes saben, no es de lo más tecnológico. Mis manitos absorbieron todo. Vamos a cargar el bidón. Ahí estamos. ¿Qué pasa acá que está cortada la ruta? Ruta cortada, señores. Bueno, control policial. Vamos con un botito del WhatsApp. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tiene el Usoya? ¿De acá de Cabo Vírgenes? Ya, ¿de dónde? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo. Adelante, no más. Gracias. Adelante, no más. Chao, hasta luego. Control de rutina, no más. Y ahora sí, entramos a Río Gallegos. ¿Por qué lo anunciaba así? Estaba re emocionado. Estoy contento de haber conocido Cabo Vírgenes. Y de haber hecho la primera etapa de la 40. Ahora no sé con qué me voy a encontrar, porque está todo medio complicado de vuelta por el coronavirus. Pero bueno, esa es otra historia. Vamos a llegar a Gallegos, vamos a relajarnos. Vamos a pegarnos una buena ducha caliente. Y a comer también, porque bueno, hoy no comí nada. Así que vamos a aprovechar para comer algo rico. Otra vez vamos a tener un atardecer espectacular acá en Gallegos. Miren lo que es ese cielo, gente. Tremendo. Ya estamos acá, de vuelta en Río Gallegos. Lo que vamos a hacer ahora es una limpieza a las máquinas, a la Econo y a la Africa Twin de Seba. Otro motoviajero que está haciendo un viaje parecido al mío. Pero bueno, con otra moto, como verán. La onda es la misma, ¿eh? La onda y el estilo del viaje es el mismo. Y acá estoy con unos chicos de acá de Río Gallegos. Ayer hicimos una juntadita, tranqui, acá en la costanera. Y bueno, vinieron los chicos, vinieron con estas bicicletas y con este carrito que decía lavados. Y yo la verdad que mucho no pude hablar con ellos, porque bueno, estaba sacándome fotos, charlando con la gente, con un poquito con cada uno. Quise preguntarle, porque bueno, se ve que hacían lavados a domicilio. Ahí tienen el teléfono. Y me ofrecieron lavarme la Econo. Justo la Econo estaba un poco sucia. Del otro día que hicimos Cabo Vírgenes. Seba acaba de hacer Cabo Vírgenes. Se enterró en el barro, en la arena, todo. Así que ideal, los chicos acá van a limpiar las máquinas. Me encantó el emprendimiento, chicos, es bien ahí. Hay que ser emprendedor. Y me encantó que los locos van a domicilio, se traen su hidrolavadora, enchufan la manguera en las casas. Alexander. Lucio. Lucas. ¿Cómo se llama el emprendimiento? HDR Car Wash. Car Wash, ahí va. Ahí vamos a dejar el Insta de los chicos para que lo sigan también. Listo, no nos molesto más, a trabajar. Ahí vamos. Así sale toda la mugle, viste, que tiene la cadena. Con la hidro le va a salir todo bien. Mirá cómo está dejando el espejito ese, papá. Qué nivel, eh. Qué grato. Todos los detalles están los vagos. Miren cómo quedó la Econo. Reluciente. Impecable. Miren cómo me la dejaron los vagos. Los cromados, los espejos. Miren eso. El tablerito. Todo, todo. El asiento. Le pasaron silicona. No sé cuánto va a durar así. Lamentablemente, bueno, en los viajes muchos no se conserva. Pero bueno, impecable me la dejaron. Fíjense acá la África de Seba. Qué hermosa que quedó. Era negra, era negra. Era negra. Era negra porque no se sabía el color de tanta mugle que tenía. Con los barrales dorados hermosos. Unos capos, eh, la verdad. Los felicito, chicos. Los felicito por el emprendimiento. Ojalá que tengan mucho éxito. Ellos me ofrecieron el lavado gratis, pero no. Vamos a colaborar con los chicos. Vamos a apoyarlos para que puedan seguir creciendo en este emprendimiento. Dejamos el lista de vuelta de los chicos. Excelente. Gracias por el servicio. Ya sabemos, eh. Cuando vengamos a Río Gallego, acá lo tenemos a los chicos que nos van a lavar las máquinas. Bueno, me estoy yendo a hacer unas compras ahora. Son las ocho y media de la mañana. Al canto de Río Gallego. Tres grados están haciendo y menos dos de térmica. Estoy yendo al súper para hacer unas compritas y arrancar el viaje. Para tener comida. Porque hoy no sé dónde voy a hacer noche. Probablemente tenga que acampar. Porque al lugar donde voy está todo medio cerrado. No te dejan entrar. Voy a estar preparado con las provisiones. Con la comida. Y voy a tratar de no llegar tan tarde. De arrancar medio tempranito. Ahora. En un par de... Una horita nomás. Este tramo de ripio acá que marqué. Que es el inicio de la ruta 40. Son exactamente 110 kilómetros. Ahí está. Bueno, y ahí marqué. Apenita se ve en verde. Porque se superpone con lo negro que ya había marcado cuando bajé para Tierra del Fuego. Ese pedacito son 16 kilómetros. Ese kilometraje no falla porque lo saqué con Google Maps. Así que exactamente desde Cabo Vírgenes, donde arranca la 40, hasta Río Gallegos. Tenemos 126 kilómetros. De los cuales 110 son de ripio y 16 asfalto. La ruta que voy a hacer hoy es este pedacito acá. Y acá empalmo nuevamente con la 40. Estoy muy, muy entusiasmado por hacer esta ruta. Por ver qué hay acá. Fíjense lo cerca que pasa de Chile. Y miren, esta parte está punteada. Seguramente todo esto va a ser ripio. Pero bueno, vamos a ver por qué este mapa posiblemente no esté tan actualizado. Una vez que la haga voy a seguir marcando con verde y con rosado. Y vamos a tener exactamente la actualización al día de hoy. Para que se sitúe en dónde estamos voy a alejar y les voy a mostrar en qué parte del continente y de la Argentina estamos. Fíjense, esto es la Argentina. Esto es Chile. Estamos todavía en la puntita del continente. En la puntita de Santa Cruz. Esto es Tierra del Fuego. Bueno, me estoy yendo de Río Gallegos. Esta parte que estoy haciendo ahora es la ruta 40. La parte de la ruta 40 que pasa por la ciudad. Que está compartida con la 3. Así que ahora tengo que ir en busca de la 40 hacia el lado de 28 de Noviembre, Río Turbio, toda esa parte. ¿Cuántos kilómetros son de acá el destacamento ese? Son 110. 110 de asfalto. Sí, de asfalto. Y después para el zurdo, ¿cuánto falta? Sí, no, también tenés unos 10 kilómetros más de asfalto. Después ya empieza el ripio. Sí, gracias. No, por favor. Dale, muchas gracias. Ahí viene un camión. Este es el primer vehículo que cruza en todo el viaje. Hasta ahora. Vamos a saludar, ya que probablemente sea uno de los pocos vehículos que me cruza. Zorrito, zorrito. Miren esta piedra acá lo que es, gente. Es como una gruta. ¿Qué hace esta piedra sola acá en el medio de la estepa? Hay como un refugio ahí, como una casita. Y es como una cueva y es como que se mete una casillita del gauchito ágil. Bueno, está bueno para si te agarra la noche acá o te agarra la tormenta para refugiarte del viento. Venía medio distraído, no venía viendo los carteles y de repente me encontré con el ripio. Acá estábamos ya en el ripio, ahí arrancó. Ahí termina el pavimento. Próximos 95 kilómetros, calzada de ripio, dice el cartel. Parece el propósito. Pero justo arranca el ripio y me quedé sin nafta. Sin nafta en el tanque de la moto. Tengo todavía el bidón lleno. Arranca el ripio y aprovecho para llenar el tanque. Tengo que sacar todo esto cada vez que cargo porque tengo que levantar el asiento. Es todo un protocolo, yo también tengo mis propios protocolos. Acabo de cruzar un puente, un río que se llama Río El Zurdo. Ahí ven el cartel. Creo que este hito acá tiene que decir algo del límite con Chile. Porque Chile sé que está acá muy muy cerca. Es más, no sé si esa tranquera no cruza Chile. O si no es esa tranquera es una que está muy cerca. Voy a ver qué dice esta placa. 1944-1996. Aquí funcionó la sección El Zurdo de Gendarmería Nacional. Rindamos memoria a los que pasaron por esta subunidad. No, no era nada de Chile. Pero sé que por acá, muy 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 cerquita, está Chile. Quizás sea este tranquero acá, eh. La verdad que no lo sé. No tengo señal si no me fijaría en el mapa. Después me voy a fijar cuando llegue. Me voy a tomar con referencia el puente del río El Zurdo. Miren esta casa. A cinco metros de la ruta está. ¿De quién habrá sido esto? ¿Qué onda? ¿Un hotel? Yo venía con la esperanza de encontrarme un casco de estancia, pero está todo abandonado. Todos los vidrios rotos. Ah, allá hay otra. Quiero ver si puedo conseguir un poquito de nafta para quedarme más tranquilo. Porque estoy medio jugado. A hacer el ripio llego. Lo que no sé si llego es al próximo paraje o a la próxima estación. Que no sé cuántos kilómetros será. Si llego a conseguir un poquito de nafta a alguien que me venda. Aunque sea dos litros. Ya estoy. Ya sigo viaje más tranquilo. Acá tiene que haber nafta. Puesto fijo, vialidad provincial. 300 metros. Puente blanco. ¡Guau! ¡Qué lindo lugar! Ahí me saludó un baqueano. El 4S. Ahí deben tener nafta los muchachos para el 4S. Les voy a preguntar. Hola. ¿Qué tal? Tengo una consulta. ¿Cómo está? ¿No tendrás por las dudas un poquito de nafta para venderme? Estoy un poco jugado con la nafta de la moto. ¿No tenés nafta extra, no? No, extra a la noche. Esto es todo lo que tenés. ¿A cuánto estará la próxima estación para allá? 100 kilómetros. 100 kilómetros. ¿A cuánto? 100. Uh, no, no llego. ¿Le vamos a cargar el bidoncito? Cargamos acá al tanque directamente, si querés. No, a la moto no va a llegar, el bidon sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Cargamos el bidon. Y el bidon a la moto. ¿Vas a acturio ahora? Sí, voy a hacer todas las 40. No sé si te voy a dejar pasar. No, no importa. De última, tengo carpa. El tema es que hoy tengo un tipo y lo hicieron volver porque no me dejaron entrar aquí también. ¿Cuánto le entró? 5 litros. ¿Tu nombre cómo es? Jorge. Jorge, muchísimas gracias, eh. Adéxito, cuídate. Dale. ¿El tuyo? Gerardo. Gerardo y... Matías. Matías. Muchas gracias, muchachos, eh. Ahí estamos. Tenemos manguera y todo. Pará, vamos a ponerla bien. Gracias, Gerardo, nos vemos. Qué capos los vagos, me llenaron el bidón de nafta. Ahora sí, me voy tranquilo. Igual la estación está a 80 kilómetros. Quizás llegaba, pero no está para arriesgar en esta parte de la ruta. Porque acá en cualquier momento empieza a soplar más fuerte el viento, se levanta alguna tormenta, hasta puede llegar a nevar. Me contaba recién Gerardo que hace 5 días nevó acá en la zona. Así que imagínense, no está para andar boludeando mucho. Y me dice Gerardo, sí, el viento te traiciona acá, dice. Uno calcula los kilómetros, pero en condiciones normales, sin viento, sin subidas y bajadas quizás. Porque acá también hay muchas lomas, eh. Subidas, bajadas y eso hace que consuma más la moto. Así que me quedó esa frase, el viento te traiciona. Estancia Santa Ana tenemos a la izquierda y a la derecha que tenemos un cementerio. La propia estancia tiene un cementerio. Qué loco. Verás a ver de cuándo es esta estancia, de cuántos años tendrá. 84 kilómetros de ripio llevo. Así que ya estaríamos a 10 kilómetros más o menos de volver al asfalto. Vienen siendo bastante duros estos últimos kilómetros. Mucha piedra suelta. Lo estoy padeciendo bastante, eh. Más que el camino a Cabo Vírgenes. Si bien el camino a Cabo Vírgenes eran más kilómetros, había más vehículos. Estoy solo en el medio de la nada, no hay nadie. Más allá de algún puestito de vialidad, ese puesto que crucé y alguna que otra camioneta, no hay nada más acá. Bueno, ya llevo unas cuantas horas acá. No sé qué horas serán. No quiero sacar el celular, quiero llegar por lo menos al asfalto y a la próxima estación de servicio para ver dónde voy a ser noche. Porque el sol ya bajó bastante, además. Vengo bien. Cansado nomás de tanto traqueteo, de tanto movimiento. Y la Kona se la viene recontrabancando. La verdad que hasta ahora por ahí me da miedo las cantidades de piedras grandes que pegan abajo en el cárter. Esta moto no tiene cubre cárter, no tiene defensas, nada. Así que eso es lo que más, por ahí más miedo me da. Hasta ahora viene todo bien. Veo el asfalto a lo lejos. Veo el asfalto en el horizonte. ¿Cuántos kilómetros voy? 88. Vámonos, vá papá. Ya la tenemos a la 40. Empieza el asfalto, gente. Ay, qué placer. Cómo me lo agradecen mis nalgas a este asfalto. Qué lindo. Y está nuevito este, eh. Falta pintarlo nomás, pero está nuevito. Se ve que lo asfaltaron no hace mucho a esto. ¿Qué son esos cusos ahí redondos? No, vuelve el ripio. Fuck. Cómo me hicieron ilusionar. Entonces sí, eran 95. Me quedan 5, me quedan 5 kilómetros de ripio. Un pedacito nomás. Bueno, no importa, vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutarlo. Bueno, de vuelta asfalto acá, pero ahora no voy a decir nada. Voy a esperar porque creo que allá se termina de vuelta. Sí, efectivamente sí, se termina y vuelve el ripio. Se ve que son unos pedacitos que han asfaltado. Voy 91. 3 kilómetros de ripio me quedan, en teoría. El sol de frente me está matando. No veo nada. ¿Qué habrá sido eso ahí con esa chimenea? Un aserradero, unos autos abandonados, hay una chacarita. Ah, esto debe ser un hotel, ¿o qué? Uy, qué piedra suelta que hay acá. Hay que ir todo el tiempo buscando la huella, pero en parte como acá no hay. No hay huella. Puente sobre río turbio. Este es el famoso río turbio. Turbio viejo es este lugar. Hay un par de casitas, una comisaría. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y Alaska o qué? Voy para Alaska. Ah, se va para Alaska. Voy para la Quiaca, voy a hacer toda la 40 y después Alaska. Mirá, mirá. ¿Me permite por favor subir? Sí. Vamos a parar un ratito. Uy, mirá cómo quedaron las llantas y las cubiertas. Claro, los chicos las siliconaron todas. Vamos a cargar un poquito de agua. Uy, está helada el agua. Es agua de pozo. Claro, bien llenito por si tenemos que cocinar. Ya tenemos el agüita acá para cocinar y para tomar. Gracias. Bueno, ingresé a Turbio Chico, creo que se llama. ¿Qué cantidad de autos que hay acá? Todos autos de accidentes, supongo. Un paraje re chiquitito que hay acá en la 40. Me quedan 20 kilómetros, creo, hasta 28 de noviembre. Y ahí tengo estación de servicio. Me pidieron el documento, me sacaron una foto de documento y tarjeta verde de la moto y pudo entrar. Había como una especie de barricada, digamos, estaba cortado. Así que estaban haciendo los controles ahí en el Turbio Viejo. Y ahora ya me voy para 28 de noviembre. Voy a ver si puedo encontrar algún lugar para poner la carpa ahí. Impresionante cómo pasó la hora, cómo pasó el tiempo. No sé, deben ser cerca de las 6, 7 de la tarde. Horas y horas y horas para hacer ese ripio y un pedacito de asfalto de la 40 que hice más temprano. Y eso que no me demoré mucho, no paré a comer, nada. Con esta moto a 30 kilómetros por hora se demora, no hay nada que hacerle. Estoy a 15 kilómetros más o menos de 28 de noviembre. Que eso sí, es un pueblo con más casas, con estación de servicio. Y voy a ver dónde puedo tirar la carpa. El 600, qué grande. Llegué a la estación de servicio, eh. Ahí abajo está el cartel de YPF. Al final le calculé bien, me alcanzó y me sobró nafta. Me sobró, ni siquiera la puse en reserva. Tengo todavía 25 kilómetros más, más o menos, que hago con la reserva. Y lo poco que me queda en el tanque, sí poner reserva. O sea, más de 25 kilómetros podía ser. Le calculé bien. Pero bueno, no estuvo de más tener un poco de nafta extra por las dudas. Porque el viento te traiciona, como dijo Gerardo. Bueno, estaba cargando nafta recién y se acercó un muchacho y me ofreció camping. Me ofreció un lugar para poner la carpa. Justo era lo que estaba buscando. Quiero vivir la experiencia de acampar acá en estas latitudes bien australes. A ver qué tal nos va. Así que lo estoy siguiendo acá al muchacho del auto este. A ver a dónde me lleva. Nativos. Me metí dentro del arco con moto y todo. Espectacular este lugar. Está lindo, ¿no? Ah, mirá acá hay cocinita. Dejamos la moto acá, bajo techo. Techo natural. Estos son lengas. Me vuelvo a encontrar con las lengas. Uy, ya está esto. Saco el agua y le tiro el atún. Miren el arrocito que me hice, gente. Que estoy por degustar en este preciso momento. Tengo un hambre, no comí nada desde que llegué. Estrené la cocinita que está por ahí, no la veo. Acá está la garrafita de gas butano también. La marmita. Estoy estrenando todo, ¿eh? En esta comidita. Con las semillas que le puse quedó bueno. Zafa. Le da gustito a girasol, las semillas y eso. ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien? No saben lo bien que dormí. Nada de frío. No tuve frío. El camping está a 50 metros de la 40. Muy lindo el lugar. Aunque bueno, ayer llegué medio de noche y mucho no pude ver. Pero se lo ve lindo. Me voy a levantar, voy a desayunar algo. Colgué un poco acá mirando algunas cosas porque encima tengo hasta wifi acá. Y ahora me voy a preparar, voy a ir a recorrer un poco este pueblo y también quiero conocer Río Turbio. Lo que me gusta de acampar en la Patagonia es que como el clima es bien seco, no condensa la carpa. Fíjense el frío que hizo anoche y está totalmente seca. Si fuese esto en el norte, en Santa Fe, entre río, esto estaría todo mojado. La tocas así y te morís de frío porque te humedece todo. Pero como estamos acá y no hay humedad, se mantiene perfectamente seco. Eso me encanta. ¡Opa! Mirame ese solcito que hay. Qué pedazo de día que tenemos acá en 28. ¿Todo bien, Econo? ¿Cómo pasaste la noche? ¿No tuviste frío ahí afuera? Ni bien salgo de la carpa, me vienen a visitar Elías y Santiago, dos seguidores. Y me traen unas cositas acá para desayunar. En el próximo video les voy a mostrar qué hay acá. Así lo ven, así se los engancho para el próximo. Elías labura acá en la mina de carbón. Así que, miren, yo justamente quería ir a visitar ese lugar, quería ir a conocerlo. Y qué mejor que conocerlo con alguien que trabaja ahí, que me va a contar todos los detalles de eso. Porque la verdad que es algo que quería conocer y justo apareció un seguidor. Me trajo esas cositas y charlando me contó que trabaja en la mina. Así que, bueno, en el próximo video, gente, les vamos a mostrar la Cuenca Carbonífera. Les vamos a mostrar 28 de noviembre, Río Turbio. Muy, muy interesante. A mí, la verdad que estos lugares que mucho no se conocen, turísticamente no se conocen, por así decirlo. Me interesan, me gustan mucho para explorarlos. Y, bueno, eso lo dejamos para la próxima, para el próximo video. Muchas gracias por acompañarme en este. Les mando un abrazo a todos de acá desde 28 de noviembre en el sur, sur, sur de Santa Cruz. Abrazo adelante. Chau, chau. No sé bien dónde vamos, pero bueno, yo lo sigo acá a mis guías, a mis anfitriones, que me están llevando a conocer un montón de lugares recopados. Mire, gente, lo que acabo de encontrar. Elías me venía diciendo que se podía llegar a encontrar madera petrificada. No sé bien dónde vamos, pero no sé bien dónde vamos.